Hola, queridos alumnos. Nos toca estudiar la orquesta. La orquesta es un conjunto de instrumentistas que interpretan música clásica, romántica, en grandes teatros, king halls, salas de conciertos. Nuestro principal centro cultural de Iquí, que es el Teatro Municipal, e imagen del año 1936. Y acá abajo el mismo teatro, pero visto bajo la imagen artística del gran maestro Raúl Codoseo. La orquesta se divide en tres grandes familias. La primera, familia de cuerdas. Segunda familia, vientos. Y la tercera de percusión. La familia de cuerdas se divide en dos grandes grupos. Instrumentos de cuerda accionados por la mano. Tenemos la guitarra. Instrumentos de cuerda frotados por un arco. Acá tenemos una violada gamba y aquí está el arco. Los pelos del arco son de crines de caballo. Queda en casa, sé responsable. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes.